Hola, buenas tardes. Vamos ahora con la charla de Aitor Pérez Cedres, que va a hablar sobre Hadoop y el zoológico a su alrededor. Muchas gracias por venir. ¿Se me oye? ¿Ahora sí, no? Sí, porque me he cogido doble. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, ya como ha comentado Rodrigo, pues mi nombre es Aitor y les voy a hablar un poco de Hadoop y de lo que hacemos, un poco de los acompañantes que yo conozco, que hay a su alrededor, que son con los que trabajamos un poco en donde estoy trabajando yo, en Praxis. Y, bueno, ¿de qué va todo esto? Pues es un poco de... esta es una charla, bueno, yo espero, os aviso, no vais a encontrar aquí nada excesivamente técnico, ni no vais a encontrar diagramas de arquitectura, ni tampoco vais a aprender a programar a Hadoop después de salir de esta charla. Simplemente, bueno, espero introducirles y de una manera lo más amena posible. Y, bueno, aparte de que si no les gusta y quieren tirarme tomates, pues perfectamente, no hay problema. Entonces, bueno, esto va principalmente de comentar del zoológico que hay alrededor de Hadoop, porque como el logotipo de Hadoop, pues bueno, es un señor elefante, y alrededor de él siempre, todos los componentes que han salido, siempre han tenido también dibujos de este estilo. Entonces voy a intentar explicar un poco lo que es el core de Hadoop, y todos los componentes y qué hacen, los que se construyen alrededor de él, porque es un ecosistema bastante grande y bastante completo. Y, bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Dónde guardamos todos nuestros datos? Porque Hadoop va de esto de Big Data, y claro, tú dices, vale, ¿dónde lo guardo? Es lo primero que me hace falta saber, porque si no tenemos datos, pues no tenemos nada. Entonces Hadoop a esto le da una respuesta, dice que lo guarda en HDFS, que es el Hadoop Distributed File System, el nombre creativo, como todos los que ponemos los informáticos, y bueno, esta imagen que puede dar a la confusión pensando de que HDFS es una sola máquina, realmente HDFS es un sistema de ficheros distribuido. Y entonces, como todo sistema de ficheros distribuido, necesita una coordinación, que es con el NameNode. Hay un nodo maestro, como en casi todos los clústeres, que lo que hace es almacenar los nombres, y se encarga de almacenar también la estructura de directorios y de árboles del sistema de ficheros, además de encargarse de gestionar los metadatos, y de tener una lista de todos los bloques que se encuentran luego en lo que son los datanodes, que son los nodos que realmente guardan los datos, porque el NameNode es un nodo que simplemente se encarga de gestionar, no guarda. Entonces, aquí es donde ya HDFS empieza con el clúster, tiene el nodo maestro, el NameNode, que mantiene sus datos y por temas de rendimiento los mantiene en memoria, y de cuando en cuando los va guardando el disco, para que si se muere, pues no perdamos todo, y realmente la forma de trabajar con HDFS, a la hora de pedirle la lectura a este sistema de ficheros, porque no puede simplemente llegarle al NameNode y que te lo devuelva, porque él no tiene los datos. Entonces, la cosa es un poco así, tú le preguntas, le llega uno y le pregunta, oye, ¿dónde puedo conseguir este fichero? Y el NameNode, que conoce dónde están todos los bloques necesarios para reconstruir un fichero, le dice, pues mira, le tienes que preguntar a estos señores, y les da una lista de los nodos que tienen la información necesaria para reconstruir. Entonces, el otro viene y le pregunta, abre un stream, lo que hace aquí el cliente, una vez que tiene la lista de los bloques de los datanodes a los que les tiene que preguntar, lo que hace es que abre un stream de datos a esos datanodes, y va leyendo poco a poco hasta que es capaz de reconstruir el fichero. ¿Por qué digo lo de abrir el stream? Porque imaginemos que tengamos un fichero muy, muy, muy grande, por ejemplo, de varios gigas, y no esté en un solo datanode, sino que esté distribuido en varios. Entonces, el cliente va leyendo en streaming hasta que es capaz de reconstruirlo todo. Y más peculiar es el datanode, pues que ellos no, realmente los datanodes son nodos muy tontos, que tienen discos duros, muchos discos duros, hasta 8 o más, o los que te aburras y le quieras poner, y los datanodes no saben, no tienen ni idea de lo que están almacenando dentro. A ellos les llega el namenode a un cliente y les dice, escribe, y ellos escriben, pero realmente no saben lo que están haciendo. Son los nodos más tontos de clúster. Por así decirlo. Y, bueno, luego nos podríamos preguntar, vale, ¿y cómo escribo yo en HDFS? Porque no puedo simplemente escribir por libro, porque si no, el namenode no tendría sentido, no sabría qué está haciendo. Entonces, funciona de una manera un poco similar. Cuando un cliente quiera escribir a un fichero, le pregunta el namenode, le dice, oye, mira, quiero escribir por aquí. El namenode hace las comprobaciones de permisos, que son muy parecidas a las de, bueno, que son prácticamente las de iguales a las de Unix. Hace comprobación de permisos. Ve si puede escribir. Ve si el fichero no existe, porque una de las peculiaridades de HDFS es que es write once y read many. O sea, que solo podemos escribir una vez un fichero y una vez que está cerrado no podemos volverlo a escribir. Si queríamos actualizar ese fichero habría que borrarlo y volverlo a crear. Entonces, para escribir el fichero, se le pregunta al namenode que te dice, vale, puedes escribirlo aquí. Suponiendo que todo esté correcto, pues le dice, puedes escribirlo en estos datanodes. Y le da una lista. Y entonces, el cliente abre una pipe hacia el primer datanode y empieza a escribir. Luego, este datanode, ya que HDFS replica los datos, para que si algún ordenador se cae, pues no perdamos los datos, básicamente. Este primer datanode, sobre el que empiezas a escribir, abre un pipe a su vez hacia otro datanode y este a su vez hacia otro así, hasta que llegamos a alcanzar el nivel de replicación que se le configura a HDFS, que por defecto es tres. O sea, por defecto, bueno, también este normalmente se asume que tienes por lo menos ocho datanodes. Es el número más común que se suele poner para escribir datos. Y una vez que se alcanza, que se replica el fichero a través de todos los datanodes y se devuelve, el último datanode devuelve el act de que ha escrito, es cuando se le devuelve el act al cliente de que la operación ha sido satisfactoria. Y podríamos pensar, oye, pues esto es un poco blé, ¿no? Porque si mientras estás escribiendo en el pipe se rompe un datanode y se cae, mi operación falla. Bueno, realmente luego, mientras se escriba un mínimo de veces, que es configurable y por defecto es uno, que es el DFS replication mínimo, mientras se escribe ese número de veces, lo que hará el datanode será conectarse con otro datanode para mantener el pipe y luego ese bloque que ha quedado sin escribir se replicará automáticamente y por el sistema de, o sea, el name node se dará cuenta de que ese bloque está under replicated y lo replicará otra vez. Y bueno, entonces, una vez que más o menos ya tenemos así dicho y almacenado lo que son nuestros datos dentro de HDFS, ya podemos dormir tranquilos porque además están replicados y además que estén replicados es bueno a la hora de procesarlo porque significa que nos vamos a ahorrar bottlenecks a un solo nodo, la pregunta es cómo lo procesamos. Bueno, pues Hadoop, el creador de Hadoop, utilizó una cosa que publicó Google que se llamaba un modelo, un paradigma que se llama MapReduce. Que, bueno, básicamente hay un primer proceso, una primera fase en la que los primeros nodos se encargan de hacer como, entre comillas, un mapeo a tus datos, ¿vale? Porque la idea de MapReduce es trabajar con pares de clave valor. Entonces, en la fase del map lo que hace es leer los fichores de entrada, los que tú le quieras decir a tu programa. Tú, en tu función map, tú haces una función que sea capaz de leer estos datos de entrada y asociarlos a una clave. O sea, por ejemplo, si estamos imaginando, el ejemplo más clásico que se suele poner es con los datos del Instituto Nacional de Meteorología, que son públicos y son en TXT además. Entonces, un claro ejemplo de eso, para asociar claves y valores, podría ser, tú vas leyendo línea por línea uno de estos ficheros y recoges la temperatura media de una región y la clave que le asignas a ese fichero, la clave que le asignas a ese dato, es, por ejemplo, el código de la región. Y esto, por ejemplo, si lo haces durante varios años, al final la salida lo que va a hacer es, le va a pasar al Reduce una lista con una clave y todos los valores que ha encontrado para esa clave. Que luego podrá ser cualquier otra operación la que más le interese, ya sea medias o lo que queramos, porque realmente es todo programable. ¿Y cómo funciona? Bueno, a nivel de arquitectura, pues hay un nodo que es el Job Tracker, que es básicamente el Scheduler, por así decirlo, de los jobs. Cuando le llega un trabajo más produced, el Job Tracker asigna una idea a ese Job, que se lo devuelve al cliente y le dice, vale, coge, este va a ser tu ID, coge los recursos que te hagan falta, que suele ser un fichero hard, porque la mayoría de estos se hace todo en Java, y una vez que tienes este ID, el cliente copia todos sus datos en HDFS y luego los Job Tracker, vale, si tienes hueco en el, porque los clusters suelen ser compartidos, si tienes hueco en el cluster, pues meterá el Job en Schedule. Y bueno, es curioso que a nivel histórico, lo primero que, el primer algoritmo de Schedule que se implementó fue un FIFO sin Preemptive, y bueno, luego más tarde se evolucionó y hay otros schedulers un poco más avanzados, y luego a la hora de ejecutar esa tarea, porque el Job Tracker simplemente es un scheduler, están los Task Trackers, que son otros demonios que están corriendo, normalmente se ponen en los mismos nodos que los Data Nodes para aprovechar lo que se llama localidad de datos, y para que sean capaces de, porque si tienes que, si a un trabajo map le entran, necesita datos que no están en su nodo, tienes penalización, porque tienes que copiarlos y tienes penalización de red. Entonces, una vez que le llegan a los, que tienen asignados los Task Tracker, que deben de ejecutar las tareas de MapReduce, el Task Tracker se copia los recursos que ha copiado el cliente, se los copia en su sistema de ficheros local, y crea un hijo, hace un fork, y crea un hijo que será el responsable de ejecutar la tarea Map o Reduce, depende de la fase en la que se encuentre Hadoop, o sea, depende de la fase en la que se encuentre el Job, perdón. Y bueno, ¿por qué se crea un hijo y no lo ejecuta el Task Tracker directamente? Bueno, pues porque si, como los programadores lo hacemos bien a la primera, si falla, no se queda el Task Tracker pillado, no se queda, o no puede caerse, sino que se cae el hijo y no habría problema, o sea, un poco por medida de seguridad. Y bueno, además también cabe mencionar que periódicamente los hijos le van reportando el estado del proceso al Task Tracker, que a su vez le va reportando su estado también al Job Tracker, de forma que desde el Job Tracker se puede seguir cómo va el estado en el que se encuentra un trabajo que has lanzado de MapReduce, no es algo que simplemente lances y se quede corriendo en tu clúster y ya volverá o no, uno lo sabe. O sea, tiene además una interfaz web Hadoop bastante chula para poder seguir el estado. Y aparte, si el Job Tracker se pasa mucho tiempo sin escuchar el heartbeat que se llama, que es cuando el Task Tracker le reporta el estado, él asume que el Task Tracker se ha caído. Entonces lo que hace es que esa se lo carga, o sea, le manda un kill para que se vaya para el carajo y le mete en Schedule, mete la tarea en otro lado. De manera que no tenemos que preocuparnos si nuestro código no está totalmente depurado, no es, uy, lo voy a lanzar, igual se me va a quedar a medias porque va a fallar, ¿no? O sea, Hadoop es un poco más inteligente que eso, aunque sean todos fotos de elefantes, pero es un poco más inteligente que eso. Y puede volver a meter en Schedule las tareas. Y, bueno, si fallas repetidamente, pues ya el Job Tracker llega a un momento que dirá, oye, tú no has hecho ni test ni nada, esto está fallando, y puede matarte todas las tareas. Como medida de que no esté todo el rato metiendo en Schedule y al final te quedas tú solo con el clúster. Y, bueno, un poco ya más o menos descubierto cómo vamos a guardar nuestros datos y cómo los vamos a procesar, ahora nos viene cómo lo integramos con lo que nosotros ya tenemos. No, porque todo el mundo tiene una base de datos relacional. O sea, ¿quién no se ha descargado un MySQL y no ha hecho cualquier tontería y lo guarda en MySQL? Y entonces tú dices, vale, y ahora yo quiero conectarlo, todos mis datos que ya tengo, quiero, o sea, son muchos y quiero empezar a escalar y quiero meterlos en HDFS para poder procesarlos en MapReduce. Y tú dirás, vale, y esto lo tengo que hacer yo a mano, me tengo que picar un super script que lo haga. Pues no, porque tenemos el primer animal alrededor del elefante que es Scoop, que básicamente es una herramienta que está pensada para volcarte los datos que tengas en tu base de datos relacional, volcarlos a HDFS. ¿Y cómo hace esto Scoop? Bueno, pues lo hace a través de trabajos MapReduce. Tú le dices, vale, mira, yo tengo mis datos aquí, están en esta tabla y son más o menos así. Entonces, Scoop te genera o se genera un código Java, que de hecho luego se puede recuperar, y va poco a poco iterando tu base de datos hasta que te hace el volcado. ¿Y por qué? Y tú dices, vale, eso lo podía haber hecho yo con cinco líneas en Python. Pues bueno, Scoop además te ofrece un lenguaje de alto nivel con el que puedes hacer también como una especie de TL, puedes hacer pequeñas operaciones, no tienes por qué volcar tabla a tabla, puedes volcar varias tablas y hacer operaciones de agregación o de filtrado. Y bueno, además de que lo que es por dentro, él coge y lanza un JobMapReduce, bueno, solo Map porque los Reduce no se llegan a ejecutar porque no hay ninguno, y lo que hacen los Maps es conectarse a la base de datos, recuperarle los datos que tú le has pedido, hacer la transformación que le has dicho y volcarla en HDFS. Y bueno, ese trabajo se queda guardado y se puede repetir una y otra vez. Y bueno, un poco la arquitectura, este es el único dibujo así de arquitectura que hay, es un poco así, o sea, tienes el Scoop Server y luego el cliente, el cliente tiene una API Red, o sea, el servidor tiene una API Red súper chula, la que te puedes conectar por una base de datos, o sea, que incluso podría llegar a hacer cosas de estas sin tener que tocar una línea de código, y luego tiene, por supuesto, su versión de, tiene controladores, o sea, el API Red tiene luego unos controladores que ya vienen de Java, o bueno, realmente como es Red le puedes enchufar lo que quieras, que ellos te dan en Java, pues porque está hecho en Java. Y lo que te comunicas con el Scoop Server de esa forma, y los conectores te hacen falta para que luego se copien a la tarea map, que es la que se encargará de conectarse a la base de datos. Y bueno, y además tiene su repositorio de metadatos en el que guarda información sobre los jobs que tú le mandas a ejecutar. Y bueno, un poco el dibujo es ese. El Scoop Server lanza las tareas maps que hacen su magia, o si le dicen mentiras y no hay cosas en tu base de datos, pues igual no lo haces. Y bueno, y entonces lo siguiente, que ya que hemos mencionado las bases de datos relacionales, tú dices, vale, yo ya tengo a todo mi equipo de analítica que es capaz de hacerme un montón de consultas, que bueno, igual tardan días, pero así les da tiempo para irse a tomar el café, y saben hacerlo en SQL. O sea, yo cómo voy a tener que, cómo voy a hacer analíticas sobre estos datos, ¿no? De HDFS. Si yo ya tengo un SQL que todo el mundo conoce y que funciona. Bueno, pues para eso, hay un componente que se llama Hive, que la traducción al español a mí no me gusta mucho, es Colmena, y eso de Colmena recuerda un poco a la Colmena de Resident Evil, ¿no? Esa que estaba debajo de Raccoon City, que era de Umbrella Oracle, que era una empresa que tenía un montón de desarrolladores Java, que se convirtieron todos en zombies por un virus letal llamado J2GE, y pues, no, no me refiero a ese Hive, es otro Hive, que es este Hive, es el Apache, el Hive de Apache, y Hive lo que hace es, te, coge, tú le mandas SQL a Hive, y él lo que hace es transformarte eso en un job MapReduce. Entonces, tú dices, vale, ¿y cómo si esto no es relacional? Porque Hive tiene también un metastore, en el que tú tienes también un lenguaje de definición, en el que tú puedes definir como unas, entre comillas, tablas, que luego las mapeará él dentro de HDFS, de manera que te sirve también para estructurar todos tus datos dentro de HDFS. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues porque le puedes mandar simplemente, le puedes consultar tus datos a través de SELEX, y tiene también joins y tiene funciones de agregación como Zoom y como Max. O sea, esto es, Hive es básicamente una respuesta de, de, para el SQL, porque hay mucha gente que dice, vale, o sea, yo ya estoy manejando mi base de datos SQL, pero igual me está costando escalar, porque ya estoy llegando a muchos datos, y yo quiero poder seguir analizando mis datos, pero no quiero moverme del SQL, porque hay gente muy cómoda que no le gusta moverse del SQL. A mí, personalmente, bueno, el SQL está bien, pero de buguearlo es un poco infumable. Y entonces Hive, pues nace en respuesta a esto. Y bueno, curiosidades de Hive, pues de momento van por la versión 0.13, creo, no tiene todas, todas las funciones que puedes encontrarte en una base de datos madura, es MySQL, como por ejemplo la función de Truncate, que cuando estás en tu base de datos de prueba, y quieres cargarte todos los datos, pues es súper útil, poder decir, vale, yo cojo, trunco mi tabla y vuelvo a cargar. Bueno, pues eso en Hive no podías hacerlo, tenías que dropear la tabla y volverla a crear. Y eso, pues era un poco pesadillo. Y bueno, aparte de eso, que evoluciona bastante rápido. O sea, Hive la verdad es que da bastante buena espina. Y luego, dices, vale, ya he comentado unos cuantos bichos que hay alrededor de Hadoop, y tú dices, vale, ahora me faltará poder coordinarlos, ¿no? Porque si estamos en un clúster, no nos podemos olvidar que en un clúster, aunque nosotros digamos que todos esos ordenadores trabajan juntos, los ordenadores son como las personas. Si no tienes a alguien que los coordine, cada uno hace lo que le sale de los cojones. Y eso, pues tampoco está bien, ¿no? porque tú has comprado tus ordenadores y quieres que hagan cosas, no que estén, pues, que uno se caiga, el otro no se entere y no se vuelvan a meter en ejecución las cosas. Y para mantener coordinados a todos estos componentes y a cualquier otro componente nuevo que venga, tenemos a, como son ingleses, lo llamaron Zookeeper, que será el guardián del sol. Y es una cosa así. Y, bueno, no realmente así, pero es bastante parecido. Es así. Y Zookeeper lo que es, es una, es una librería, bueno, no es una librería, es también un demonio que está corriendo sobre el clúster y ofrece servicios de coordinación a nivel de clúster. Te ofrece, por ejemplo, logs para acceder al sistema de ficheros, porque no te interesa tampoco que de repente dos aplicaciones se te metan a escribir a un mismo fichero. Entonces, puedes poner sistemas de, de locking a nivel de clúster, que esto picártelo tú es bastante infumable. TN también ofrece servicios de estado, de manera que si un nodo se muere, los demás puedan saberlo. ¿Y para qué te interesa saber si un nodo se te muere? Si tienes miles de millones y que se te muere uno te da igual. Bueno, pues te interesa, por ejemplo, se utiliza para la alta disponibilidad de HDFS. porque HDFS, el name node, al ser él el que, solo él, el que contiene los datos y sabe los bloques y cómo se reconstruyen los datos dentro del clúster, si el name node se muere, por lo que sea, ponte que se va la luz o alguien le da una patada al ordenador sin querer y se rompe el disco, y pierdes los datos del name node, no puedes recuperar tus datos del clúster. O sea, tienes los data nodes llenos de un montón de datos que no saben qué son, que no pueden recuperar. Entonces, si quieres montar una alta disponibilidad del name node para que no tengas un single point of failure y para que puedas irte a dormir tranquilo por la noche, pues te hace falta su keeper. Es la forma elegante de montar la alta disponibilidad y no hace falta hacerlo a nivel de programación, sino se puede hacer todo a nivel de sistemas y de configuración. Que es una de las últimas features que le han metido a Hadoop que está bastante bien. Y bueno, en general ofrece como una librería. Ellos dicen que su keeper es una library. A mí no me gusta decir mucho que es una librería porque realmente es un demonio que está corriendo, pero tampoco es una API REST. Entonces, bueno, es un servicio de coordinación. Y bueno, la parte que no podía faltar es el NoSQL porque estamos en una charla, en una conferencia, en una feria de informática en el que todo es muy innovador. Y claro, entonces dice, alguien puede llegar, oye, y él no es SQL porque a mí me llegaron los de marketing el otro día y me dijeron que MongoDB era increíble y era web scale y un montón más de tonterías que se dicen alrededor de eso. Y tú dirás, bueno, yo quiero poner eso en mi ecosistema. Y como siempre llegó alguien y dijo, bueno, pues sí, no uses Mongo, que eso está feo, vamos a usar HBase. ¿Vale? Y bueno, HBase también tiene la ventaja de que se pensó para funcionar sobre Hadoop, de manera que no le hacen falta conectores raros cuando funcionan como a Mongo. Y puede, en vez de la replicación, se aprovecha de HDFS que ya se replica automáticamente y que le puedes configurar el número de réplicas que quieras. HBase se aprovecha de eso. Entonces, es ya cosa, es algo menos que tienes que preocuparte de configurar porque ya lo has configurado más abajo. Y HBase sí utiliza a su keeper, lo utiliza muy bestiamente para saber si sus region servers, ¿vale? Porque HBase funciona igual. Al final dentro de un clúster es todo bastante parecido. Tienes un maestro, que es el, el, me he quedado en blanco, el, bueno, un maestro desde HBase, no me acuerdo cómo se llama, y luego tienes los region servers, que son en los que se guarda la información. Y los region servers suelen ponerse encima de los data nodes y al final tú también puedes, bueno, no es muy recomendable, pero puedes deshacerlo, acceder a la información de HBase desde HDFS. Aunque de todas formas el maestro te ofrece una API para poder conectarte. Y al final es una base de datos, no es SQL, que también tiene su parte de guardar cosas en memoria y además se apoya en HDFS. Y bueno, curiosidades de HBase, pues que además es una cosa que me pasó a mí, no hace demasiado. Pues resulta que teníamos un clúster de prueba que no era excesivamente grande, era bastante tontito, tenía, eh, tenía dos máquinas, un name node y un secondary name node, que el secondary name node puede parecer que es un name node de respaldo, pero es mentira, simplemente para guardar los metadatos del name node, y ocho nodos esclavos. Y entonces le montamos también el job tracker, donde estaba el name node, y los task trackers, donde estaban los data nodes, y montamos el master de HBase sobre el job tracker y el name node, y los region servers sobre los esclavos. Y le empezamos a meter carga, un montón de carga, de MapReduce, que la salida de los reducers, al final escribían a HBase, y de repente, sin motivo aparente, ni siquiera le estábamos escribiendo a HBase, o estaban procesando MapReduce, y estaban empezando a escribir, y de repente HBase se murió. Y dijimos, coño, ¿qué ha pasado? Si no le estamos escribiendo nada, si al final van a tener razón, y Mongo va a ser bueno. Pero no fue el caso, porque resulta que al meterle mucha carga al clúster, a HBase se manda constantemente heartbeats con su keeper, y si tú montas un clúster de HBase encima de un clúster de batch de Hadoop, esos timeouts por carga de la máquina, o por carga de la red no llegan, y entonces HBase, al intentar comunicarse con su keeper, ve que no está, entonces HBase dice, uy, que su keeper no está, y coge y se pega un tiro. Y básicamente, entonces, al final aprendimos que es importante separar, por si alguno ha tenido también este problema, es importante separar los clústers, y tener un clúster solo de HBase, más pequeño que el de Hadoop, claramente, y luego el clúster de Hadoop, que en sí, que se pueda comunicar con el otro. Pueden estar dentro de la misma red, pero simplemente tienen que estar en máquinas diferentes, porque HBase es bastante tiquismiquis con eso. Y bueno, creo que no me queda mucho más que contar, si tienen cualquier pregunta, muchas gracias a todos por haber venido. ¿Preguntas? ¿Hive solo funciona con MySQL, o podrías enchufarle un Postgres, o Hive, que hablaste? ¿Hive o, ¿a ti qué te refieres? ¿Al volcar de la base de datos HDFS? No, no, simplemente hacer queries. Ah, hacer queries. No, Hive, no se apoya sobre ninguna base de datos. Hive, a Hive, tú le puedes, o sea, es un demonio que lo tienes ahí corriendo, y le puedes lanzar consultas en formato SQL, o sea, le escribes SQL a Hive, y Hive SS SQL coge, lo transforma en MapReduce, y te ejecuta un MapReduce por debajo. No, no es dependiente de ninguna base de datos. O sea, se apoya en MySQL, para, para el metastore que guarda, porque él guarda también información sobre los datos que tiene almacenados, y eso sí lo hace sobre una base de datos relacional, normalmente. Lo puedes poner sobre MySQL, sobre Postgre, o sobre el conector que quieras, tiene un montón. Hola. Yo no sabía nada de Hadoop, vino por ver algo introductorio, te lo agradezco mucho. Pues la idea que tengo ahora es que este Hadoop, por lo que has dicho, trata con datos grandes, pero las computaciones son pequeñas. Es decir, puedo tener muchos datos, pero elaborarlo poco a poco, como una media, como tú dices, ¿no? Pero si yo tengo muchos datos, pues, mi pregunta es, no es, la plataforma no va bien, si yo tengo también Big Data, en Big Computation, por ejemplo, inversión de matrices, multiplicación de matrices, agent vector, cosas así. A ver, en principio, la computación, tú, mientras respetes el paradigma de programación de MapReduce, tú puedes lanzar cualquier proceso batch que quieras sobre tus datos. No tienen por qué ser necesariamente, yo he puesto el ejemplo de la media porque es el más común, pero si tú tienes un algoritmo y eres capaz de traducirlo a MapReduce, que esa es la auténtica dificultad, porque no todos los algoritmos pueden traducirse a MapReduce, si eres capaz de hacer eso, puedes ponerle todo el cómputo que quieras. No sé cómo funciona esto, el MapReduce, pero supongo que, si los datos son tan grandes, que no se pueden almacenar en un ordenador solo, pues entonces, si es una matriz tan grande que no la puedo almacenar, seguramente la inversa no la calculo. La idea de MapReduce no es hacer la computación toda en un solo ordenador, la idea de tener un clúster, de tener muchos task trackers, es basarse en dividios y bien será, coger varias operaciones y repartirlas alrededor del clúster para hacer procesamiento paralelo. Ok, pero tienen que ser operaciones que yo soy capaz de reducirla, digamos, bit a bit por mi cuenta. Si tienen que ser operaciones independientes, es un poco peligroso decir que sean independientes, tienes que ser capaz de dividir las tareas, tienes que ser capaz de hacer una división. Si tienes una operación que no la puedes dividir por la naturaleza, pues eso se va a tener que ejecutar en una máquina, o sea, no puedes hacer magia, si no se puede dividir el trabajo, no lo puedes distribuir. Claro, esto que quería saber, como no tienen ninguna herramienta dentro, digamos, de paralización del proceso. El propio paradigma MapReduce es paralelo, es un proceso paralelo de por sí. Cuando tú estás programando para MapReduce, ya estás pensando que se va a ejecutar en paralelo. Estás pensando que cada ejecución de tu map va a ser independiente de cualquier otro map que se ejecute. Bueno, si tengo que verme cómo funciona. Gracias. 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 Gracias.